Por suerte la gente acompañando como siempre, de paso aprovecho para recalcar los turnos se dan los últimos sábados de cada mes, que siempre la municipalidad está corroborando y confirmando que eso se da, es para todos los ciudadanos de San Carlos, es importante el tema del domicilio el turno se da el miércoles previo al sábado que se va a hacer la castración es por hora de llegar al sábado cuando le damos los turnos y los perros se castran ese mismo sábado está bueno aprovechar también para avisar a toda la gente, las personas que traen sus animalitos de traerlos con correa, con collares para que no haya accidentes, no se asusten los perros vienen muy asustados por ahí, vienen a un lugar que no conocen y bueno, para evitar problemas, lo de la correa y el collar está bueno evitar lo de las perras y gatas en celo, estamos siempre reiterando, pero está bueno siempre aclararlo el ayuno de 12 horas está muy bueno, evitar que el perro coma 12 horas antes de venir y solamente tome líquido antes de venir para acá y bueno, agradecer a la gente que apoya y que viene de la ciudad de San Carlos y a la municipalidad que hace tiempo que lo está haciendo a veces con más o menos cupos, pero en definitiva ahora tenemos 30 cupos y lo estamos aprovechando y todo el perro o gato que viene a castrarse acá se va vacunado de rabia y es totalmente gratuito eso es lo importante ya deben estar cerca de las 3.000 castraciones pasamos, pasamos, pasamos ya las 3.000 castraciones y parece que es poco o que nunca alcanza pero bueno, lo importante es mantenerse en el tiempo, no dejar de castrar y seguir trabajando en lo que es tenencia responsable y ayudar a nuestras mascotas Mati, la entrega de turnos se hace en la semana previa la entrega de turnos, normalmente la municipalidad confirma que se va a hacer la castración el último sábado y ese miércoles previo se entregan los 30 turnos por hora de llegada acá en el mismo lugar muy bien, bueno y con todas las recomendaciones a tener en cuenta que mencionaste por favor que la gente trate de colaborar es importante porque ya hace bastante tiempo pero bueno, siempre hay gente nueva que va viniendo con mascotas nuevas y bueno, no está de más recalcar y recordar estas cosas que no dejan de ser importantes para las mascotas y para los dueños vamos a ver